De Pepperson para el día de hoy, para esta ocasión vamos a hablar sobre un par de estrategias de trading, las cuales considero son bastante sencillas, obviamente esto en términos generales, vamos a, obviamente vamos a entrar en otros detalles, los cuales son de crucial importancia para estas estrategias y bueno, como es de costumbre, voy a iniciar rápidamente con mi información de contacto. Mi nombre es Quasar Lizundia, es un placer estar con todos ustedes, soy analista de mercados para Pepperson y bueno, ahora sí que en caso de que surja alguna duda, comentario, sugerencia, pues tienen varias formas a través de las cuales se pueden poner en contacto con nosotros. En primera instancia, pues está mi cuenta personal de Twitter, la cual, bueno, pues les extiendo la invitación a que me sigan ahí de manera prácticamente diaria, comparto información de relevancia, artículos, videos y bueno, futuros webinarios. Por consiguiente, pues obviamente síganme ahí, como lo comenté, les proporciono información de relevancia en nuestro canal general de Facebook, donde de igual manera, pues compartimos importante información, Pepperson ES, Pepperson Español, nuestro canal de YouTube, donde en caso de que tengan alguna duda en cuanto a lo que se ha compartido en este evento, pues ahí vamos a subir posteriormente la grabación de este evento, Pepperson Español. De manera adicional, de manera adicional, les sugiero que nos sigan, ahí tenemos otros videos educacionales, otros videos de relevancia, tanto como de análisis de mercados y otros, ahora sí que, videos importantes. En cuanto a situaciones en las cuales se requieran poner en contacto o si llego a mencionar, mándenos un correo para obtener ciertos beneficios o acceso a ciertas herramientas, pues está nuestro correo electrónico, support arroba pepperson punto com. Ahí, pues también cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, sugerencia también en cuanto al evento, pues ahí no la pueden hacer llegar. De verdad, les comento una vez más, es un placer estar con todos ustedes. Siempre me emociona bastante el trabajar con todos ustedes, compartiendo el conocimiento que he adquirido a través de los años, en las experiencias que he tenido a través de diferentes firmas. Obviamente ya en este nuevo episodio de mi carrera profesional de trading, pues estoy con Pepperson, un placer, de verdad, una institución bastante, bastante buena. Y bueno, ni más ni menos, vamos a entrar ya al evento en cuanto a las estrategias de trading. Y como bien lo saben, me gusta manejar las cuestiones de manera bastante sencilla. Y primero que nada, pues vamos a entrar en cuanto a los principios de una estrategia de trading como tal, pues qué mejor que comprender lo que viene siendo una estrategia de trading, no la definición de qué es una estrategia de trading. Pues ni más ni menos, esto es una metodología utilizada en los mercados basada en reglas predefinidas, las cuales son utilizadas para tomar decisiones operacionales de compra y de venta. Ahora sí que si lo ponemos de manera más coloquial, básicamente una estrategia de trading va a ser esa estructura bajo la cual vamos a atacar de manera disciplina a los mercados, a través de la cual pues vamos a, ahora sí que operar en los mercados, no, ya sea a la alza o a la baja, no. A partir de estos puntos clave que podemos obtener o que obtenemos a partir de esta descripción, vamos a generar lo que es una estructura de una estrategia de trading. De verdad que esto es de suma importancia, obviamente en este webinar, pues la finalidad y el punto principal es que les voy a compartir tres estrategias de trading, tres estrategias de trading simples. Sin embargo, en casos futuros, en caso de que ustedes estén desarrollando su propia estrategia de trading, pues por favor establezcan un marco, una estructura, la cual siempre van a seguir, lo cual les va a permitir que esta pueda ser, ahora sí que por así decirlo, recreada y pueda seguir, pueda seguirse de manera disciplinada. Me gustaría abrir un paréntesis en cuanto a estas estrategias de trading. De verdad son bastante sencillas. Lo que realmente va a generar que estas sean exitosas no es tanto la estrategia como tal, sino la implementación disciplinada de estas, ¿no? Ahora sí que no, si tomamos la analogía del ejercicio, yo creo que todos sabemos que sentadillas, lagartijas abdominales son ejercicios simples, bastante útiles. Sin embargo, lo que realmente va a generar que tenga resultados favorables en tu condición física, pues es la disciplina, ¿no? Y una metodología, una estructura la cual se siga de manera rutinaria es lo cual va a, ahora sí que generar que es esta, ahora sí en este caso de la analogía, los ejercicios, este tipo de ejercicios va a generar lo que tenga resultados o beneficios a futuro, ¿no? De manera bastante similar con estas estrategias. Ahora, retornando a la cuestión de la estructura, como lo comentaba, lo cual podemos extraer a partir de esta breve definición, pues vamos a tener un método operacional, ¿vale? En este caso, hay tres prácticamente, tres metodologías, las cuales son la base de cualquier operación en el mercado, ¿no? Vamos a tener estrategias de ruptura, estrategias de tendencia y, por último, estrategias de reversión. Si bien puede haber una mayor complejidad en estas, estos son los principios, ¿no? Ya se va, hay una tendencia, pues la vamos a seguir, no había tendencia y se está generando una, sería la ruptura, la reversión, ha habido una tendencia y pues ya va a cambiar de dirección, ¿no? Eso, eso prácticamente son los tres principios bajo los cuales se puede estructurar una, o se puede generar una estrategia de trading. Mercado, no todas las, ahora sí que metodologías funcionen de manera adecuada en todos los mercados, ¿no? Personalmente, ahora sí que tomando como ejemplo el caso del representante norteamericano, el S&P 500, a muy corto plazo la, muy corto plazo me refiero a minutos, pues la operativa es bastante errática, ¿no? Por consiguiente, metodologías de tendencia, pues pueden ser bastante, su implementación puede ser bastante complicada porque es este el caso, como lo comentábamos en el evento que llevamos a cabo hace un par de semanas atrás, pues hay muchos participantes de mercado estableciendo sus perspectivas operacionales, ¿no? Por consiguiente, esto genera lo que viene siendo conocido como ruido operacional, ¿no? Por consiguiente, entre más participantes hay en cierto mercado, más perspectiva, lo cual puede volver más errática la operativa. A más largo plazo, las tendencias tienden a presentarse de manera más clara. Esto obviamente porque sí tienden a seguir factores ya más económicos, más definidos. A corto plazo, pues es más errática la operación. Por consiguiente, y ahora sí que asentando esto, pues no todos los mercados funcionan de manera adecuada con todas las metodologías, por así decirlo. Otro punto crucial, ¿en qué marco de tiempo vamos a llevar a cabo este tipo de operaciones? Como lo comentaba, a lo mejor en un temporal de un minuto, pues el S&P 500 a lo mejor no es su mejor apuesta, ¿vale? A lo mejor en un temporal de diario, pues sí tiende a ser un poco más elegible, ¿no? La acción de precios, condiciones, ¿qué tipo de condiciones vamos a incorporar en nuestro análisis? El precio, puede ser indicadores, volumen, sentimiento de mercado. Este tipo de condiciones posteriormente nos van a permitir que clarifiquemos, por así decirlo, los parámetros que se van a utilizar para los niveles de entrada, invalidación, objetivo, en base a las condiciones que habíamos comentado, ¿no? Obviamente ahí esto no son parte de ninguna estrategia, simplemente es como lo deberían de estructurar, ¿no? Entrada bien definida, por favor, las entradas de manera bastante objetiva, estructúrenlas, definanlas, porque si no es esto bien clarificado, va a dar paso a que eventualmente, pues, se tomen operaciones las cuales no en teoría están dentro del criterio, ¿no? No, invalidación, de igual manera, por favor, cualquier estrategia de trading que desarrollen ustedes en su propia, por su propia cuenta, tiene que tener por default un nivel de invalidación. No entren a los mercados, sino un nivel a partir del cual su perspectiva es errónea. No tiene nada de malo, no acertar en los mercados. Lo que ahora sí que, pues, no es perdonable es que, pues, no, ahora sí que no sean rentables a largo plazo, ¿no? Eso yo creo que es. Y en primera instancia, si apenas están iniciando con su carrera de trading, lo que les sugiero deberían de enfocarse es en mantenerse estables. No, ahora sí que llevar a la quiebra sus cuentas de trading. También eso debería de ser su principal punto de arranque a partir ya de meses de experiencia. Pueden enfocarse ya en cuestiones rentables, en cuanto a qué riesgo están acarreando para obtener ese tipo de rentabilidades. Sin embargo, por favor, para aquellas personas que están en el proceso de aprendizaje, las invalidaciones son sumamente importantes. No ingresen en los mercados. Y, por último, pues, obviamente el objetivo, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que ser bastante, ahora sí que estructuradas, clarificadas. En este caso, pues, tomamos uno al azar, ¿no? Ahora sí que el promedio móvil diario o ahora sí que el movimiento diario que tiene ese instrumento multiplicado por 3. Vamos a tomar básicamente eso como nuestro objetivo, ¿vale? Ya con esto vamos a ingresar a la parte de condiciones de mercado, las cuales considero, vamos a cubrir de manera bastante breve, condiciones son necesarias para tener un entendimiento de por qué se presentan cierto tipo de dinámicas en los mercados, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiende a suceder con los trades principiantes es que tienen esta desconexión, ¿no? De que ven un tipo de patrón, sin embargo, no se preguntan por qué se está presentando este tipo de patrón. Ah, bueno, este patrón lo que nos está explicando es que hay una, ahora sí que una poca claridad o hay confusión en los mercados. O esta tendencia es porque se está reforzando la dinámica, ahora sí que ascendente, en búsqueda de un nuevo punto de equilibrio, ¿vale? Y en primera instancia vamos a entrar con dos puntos bastante sencillos o dos condiciones de mercado, ¿no? Las cuales muy probablemente ya conocen. Por un lado tenemos la operativa de consolidación, la cual se presenta aproximadamente de 70 a 60% del tiempo, el tiempo operacional. En este escenario, básicamente lo que nos estamos enfocando, lo que estamos registrando, lo que esto nos indica, por así decirlo, es básicamente que los mercados ya sea están tratando de decidir cuál es el nuevo punto de equilibrio o ya se encuentran en un punto en el cual ahora sí que tanto los compradores como los vendedores están ahora sí que aceptando, por así decirlo, este nivel de precios, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener lo que viene siendo la operativa direccional de aproximadamente del 30 al 40% del tiempo de los mercados operan bajo esta condición de mercado. Y esta básicamente lo que refleja es una incorporación de información adicional o ahora sí que expectativas de, ahora sí que futuras, por así decirlo, en cuanto a cierto instrumento, lo cual genera que, bueno, el punto de equilibrio teórico cambie y por consiguiente eso es lo que genera esta operativa direccional en los mercados, ¿vale? Ahora, en cuanto a las estrategias que vamos a compartir, estas principalmente se enfocan a una operativa direccional y esto meramente porque la operativa direccional tiende a favorecer, ahora sí que rentabilidades mayores o movimientos de mayor, ahora sí que de mayor amplitud, los cuales generan que sea, pues, un poco más favorable la toma de beneficios, ya que por el lado contrario, si bien la operativa de consolidación, pues, se presenta más por una mayor cantidad de tiempo, pues, los movimientos son ahora sí que más acotados, ¿no? Y estos bien pueden no ser favorables para presentar puntos de ingreso, puntos de salida y niveles de reinvalidación, los cuales sean favorables para permitir una operativa a futuro rentable, ¿no? Ahora, vamos a entrar rápidamente en la cuestión direccional porque hay una cierta, ahora sí que los traders, la mayoría de las veces, pues, no tienen en consideración el por qué se presentan estas operativas direccionales, ¿no? Ahora sí que, por así decirlo, la dinámica emocional y psicológica que se presenta, por así decirlo, ¿no? En este caso, pues, se presenta una nueva perspectiva, ahora sí que un nuevo conocimiento de mercado, una nueva información, la cual genera nuevas expectativas y en este caso, obviamente, eleva los precios, ¿no? En este escenario, obviamente, se genera una ruptura del previo nivel máximo, lo cual, por sí solo, genera que haya un poco más de demanda, incrementando los precios y, a partir de esto, llegamos al punto número dos. A partir del punto número dos, ¿qué es lo que sucede? Pues, hay una teoría, la cual presentaron dos israelitas, la cual se llama, básicamente, prospectiva, en términos aterrizados. Esta, básicamente, menciona que, como tal, nosotros, los seres humanos, somos más propensos a tomar riesgos con situaciones de peligro que tomar riesgo con situaciones favorables, ¿no? Bueno, básicamente, volvemos a la cuestión del ratio de riesgo-recompensa, como tal, pues, somos más propensos a dejar que las pérdidas se acumulen con la finalidad de, eventualmente, estamos tomando más riesgo, ¿no? Con la finalidad de, o pensamos que, eventualmente, pues, esta va a ceder, ¿no? O va a volver a punto neutral, este no es el caso. Por consiguiente, lo que pasa en el punto número dos es, básicamente, los traders proceden rápidamente a la toma de ganancias. Y esto, obviamente, como lo comentaba, se prefiere una mayor seguridad en cuanto a operativas favorables, pues, simplemente, se toma la toma de posiciones o toma de ganancias, una disculpa, lo cual genera que la acción de precios caiga, ¿no? Eventualmente, esto nos lleva al punto número tres y, en este escenario, se presenta una dinámica bastante interesante. Hubo gente que no operó de manera favorable en el punto número uno, en la ruptura número uno, por ser, ahora sí que, de manera, por así decirlo, conservadora, pues, no operó. Y, aparte, los operadores que entraron en el punto número dos observaron cómo salieron, por así decirlo, de manera un tanto temprana. Por consiguiente, esto vuelve a reforzar la dinámica de precios de alcista, empuja a los precios, da nuevas oportunidades de entrada, lo cual nos lleva al punto número cuatro y entra la cuestión de retrospectiva. Ya, a ver, sí que entra en cierto punto una claridad en cómo se está manejando la acción de precios y esto vuelve a reactivar, por así decirlo, el ciclo que habíamos comentado anteriormente. Obviamente, esto, ¿qué es lo que nos termina proporcionando? Pues, es una tendencia alcista, ¿vale? Quería compartir esto para que, eventualmente, esto lo puedan tomar como referencia, como utilidad. Cuando se pregunten, bueno, ¿ha subido la acción de precios? ¿Qué es lo que muy probablemente podría suceder? Pues, podría presentarse una ligera corrección, la cual debería estar dentro de ciertos parámetros. Y, a partir de aquí, muy probablemente se podría reactivar la acción de precios, ¿no? Bueno, ahí sí, lo presenté de manera un poco complicada. Son las dinámicas emocionales psicológicas que terminan desarrollando la operativa, las fluctuaciones en el mercado, ¿no? Si fuera, ahora sí que totalmente efectivo el mercado, pues, simplemente en lugar de moverse en oscilaciones, pues, tendríamos una, ahora sí que operativa direccional prácticamente perfecta, ¿no? Como una línea estable en cuanto a, o en el periodo en el que se llega a este nuevo punto de equilibrio, ¿vale? Ya no los aburro más con cuestiones teóricas. Vamos ahora sí a la cuestión de estas estrategias de trading. Como les había comentado, vamos a presentarles tres estrategias de trading simples. En este caso, vamos a hablar una de tendencia. Vamos a utilizar los canales de Doncham para esta estrategia. Una estrategia de ruptura, en la cual vamos a favorecernos de los puntos pivote. Y una estrategia de reversión utilizando velas japonesas, ¿vale? De hecho, es bastante simple la última, pero resulta ser mi favorita. Y, bueno, vamos a arrancar ya con esto. Si quieren tomarle fotos, si quieren tomar apuntes, ahí ya está a su discreción. De verdad, no tengo problema alguno. Como lo comentaba anteriormente, estas estrategias muy probablemente ya son ampliamente conocidas por gran cantidad de personas. Lo que las hace efectivas, pues, es la disciplina. Bueno, así que, retomando, yo creo que es la mejor analogía que puedo presentar. La cuestión del ejercicio, ¿no? Pues, abdominales. Un ejercicio bastante sencillo, el cual muy probablemente todos conocemos. La, el real beneficio detrás de este ejercicio, pues, va a establecerse en cuanto a una disciplina, una estructura en la cual se siga de manera constante, ¿no? Y, bueno, como lo pueden observar, pues, ahí tenemos todo la, los, la estructura que habíamos comentado anteriormente. Metodología operacional va a ser de tendencia, mercado. Esta tiende a funcionar de mejor manera en el mercado de divisas, mercado forex, materias primas y en el mercado accionario en acciones individuales, ¿vale? Como lo comentaba anteriormente, el índice, el S&P 500, pues, es la perspectiva de, parece que yo creo que es el principal enfoque en cuanto a todos los mercados financieros. Por consiguiente, hay bastante, tiene que ver bastante ruido en muy corto plazo. Esto lo vuelve un poco más complicado. El temporal, vamos a utilizar un gráfico diario, un gráfico de una hora. Condición, básicamente estamos buscando una operativa con tendencia clara. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Los parámetros, vamos a, en el gráfico diario, vamos a implementar un promedio móvil exponencial de 89 periodos, un ADX de 21 periodos, el cual esté o se ubique por encima del nivel de 25. En el gráfico de una hora, canales de donchan de 89 periodos, las condiciones bajo las cuales se van a establecer las operaciones. Entrada, una ruptura de la banda superior o inferior. Ahorita vamos a entrar un poco más, los voy a explicar cómo de preferencia se debe operar. Invalidación, obviamente si se presenta una ruptura al alza, la invalidación va a establecerse en la banda inferior. Y el objetivo, ahora sí que va a ser un stop loss o un nivel de invalidación dinámico, el cual sigue de manera el desarrollo de las bandas. ¿Vale? Vámonos ya a los gráficos, donde vamos a, ahora sí que les voy a mostrar, ¿no? Cómo funciona esta estrategia de manera bastante sencilla. Para este, para esta estrategia vamos a utilizar los canales de donchan. Como lo he comentado en ocasiones anteriores, este, este indicador es parte de nuestros asesores expertos o estas Smart Trader Tools. Si tienen una cuenta con nosotros, por favor, háganos llegar a un correo electrónico. Se los proporcionamos de manera gratuita. Y, bueno, ni más ni menos, vamos a limpiar rápidamente aquí nuestro gráfico. ¿Vale? Tenemos nuestro gráfico diario en el euro frente al dólar estadounidense. ¿Qué es lo que vamos a requerir de manera inicial? Bueno, vamos a requerir un promedio móvil exponencial de 89 periodos. ¿Vale? Indicadores, promedio móvil exponencial. 89 periodos. Listo. Adicionalmente, un ADX. 21 periodos. Y vamos a establecer nuestro filtro en los, en el nivel de 25. ¿Vale? ¿Vale? En este escenario, ¿vale? Podemos observar por allá de, aproximadamente a partir del mes de mayo, la acción de precios estaba por encima del promedio móvil exponencial. Y, además, el ADX nos estaba confirmando que ya había una tendencia bastante clara, ¿no? Para aquellas personas que no conozcan este indicador, niveles por encima de 25, sugieren una tendencia clara de 25 a 50. Por encima de 50, 75 es una tendencia bastante fuerte. Y 75, así encima, no recuerdo, era sumamente fuerte la tendencia. ¿Vale? Lo que, ahora sí, que como menos requerimos es que haya una tendencia, ¿no? De 25 a 50 sería favorable. Obviamente, cualquier nivel por encima de eso, pues, también funciona para esta estrategia. Ya con esto vamos a nuestro gráfico. Bueno, en este escenario podemos observar que a partir, aproximadamente, de junio, una disculpa, es cuando ya se establece este criterio con tendencia. ¿Vale? Vamos a nuestro gráfico diario, a una disculpa, de una hora. Insertamos nuestros canales de Donchen. Y, obviamente, si regresamos a ese periodo, aproximadamente. Disculpa. Acosto. Vale. Acosto. Vale, aquí está ya. Una disculpa, se había retrocedido bastante en el tiempo. Podemos observar que esta estrategia funciona de manera bastante favorable. Obviamente, aquí, aproximadamente a partir del mes de junio, hubiéramos establecido una ruptura por encima de la banda superior, donde nuestro nivel de invalidación lo hubiéramos establecido por debajo de la banda inferior. Un poco, ahora sí que retirado a partir de la banda inferior. Obviamente, esta se puede poner a prueba. Lo que buscamos sería una ruptura definitiva, ¿no? Una clara ruptura. Y, obviamente, aquí nuestro nivel de invalidación lo estaríamos acarreando a partir de este nivel de precios. Ya, posteriormente, por allá del mes de agosto, pues, hubiera presentado la invalidación, ¿no? Posteriormente, entramos en un periodo en el cual podemos observar hay entradas adicionales, las cuales, pues, no terminan generando una ganancia. Sin embargo, al estar la operativa condicionada en base al tiempo, ya dado que las bandas, para aquellas personas que no conozcan cómo funcionan las bandas de Doncher, la banda superior va a considerar el máximo a través de los últimos 89 periodos o el parámetro que ustedes establezcan y en la banda inferior el mínimo en esa misma cantidad de periodos. Obviamente, conforme va pasando el tiempo y si es una tendencia alcista, pues, esto va a generar que las bandas se vayan avanzando a favor de la operativa, lo cual termina generando que nuestro nivel de invalidación, pues, vaya siendo reducido, ¿no? Lo cual, pues, nos permite que, si bien no todas las operaciones van a ser favorables, las cuales sean, terminen en terreno negativo, pues, van a presentar pérdidas muchísimo menores de lo que ponemos de manera inicial en riesgo, ¿vale? Este es el gran beneficio que presenta esta estrategia. En cuanto a cómo se dan los resultados a partir de esta estrategia, sí va a haber un poco más, una mayor cantidad de operaciones, las cuales terminan en pérdida. Sin embargo, estas van a ser pérdidas más, parece que más ligeras, por así decirlo, y va a haber esa ocasional ganancia, la cual es de una amplia magnitud, la cual, bueno, sirve para, ahora sí que cubrir, por así decirlo, todas esas pérdidas de menor instancia, ¿no? Les recuerdo, independientemente de que se esté manejando esta estrategia, obviamente cuando se presentan sus niveles de entrada, hay que mantener, ahora sí que posicionamientos adecuados, ¿no? Pueden utilizar o pueden hacerse a favor de la mini terminal, ya habíamos hablado anteriormente de esta. Supongamos que en este escenario se nos vuelve a presentar una operación alcista, ¿no? Pues vamos a, en este escenario, vemos cómo se ha, pues se está por, se ha quebrantado, por así decirlo, banda superior. Estamos en una tendencia alcista, el ADX nos confirma una tendencia, pues vamos a establecer nuestra operación. Independientemente de eso, hay que manejar un, por así decirlo, una operativa en cuestión de posición, pues, adecuada, ¿no? No más de 3%, de verdad, se los pido, no se subapalanquen, independientemente de que estas estrategias sean favorables. Pues, si tienes un, supongamos que nos, ahora sí que ponemos en riesgo 20% de nuestro capital. Esta estrategia bien puede terminar con tres pérdidas consecutivas, las cuales si tienes un sobreapalancamiento de esta magnitud, simplemente va, ahora sí que, a terminar con tu cuenta. Aquí hay que manejar a largo plazo niveles de posición adecuados y generar, ahora sí que buscar en ese, reiterando, a largo plazo, pues, tener este beneficio matemático, ¿no? Como lo comentaba, pues vamos a poner en riesgo, pues, qué sé yo, 2.61%. Nuestro nivel de invalidación, bueno, de entrada lo hubiéramos establecido por allá de los 16,97. Y nuestro nivel de invalidación, pues, lo hubiéramos establecido por debajo de la banda en ese entonces, ¿no? La cual estábamos 16.05. Bueno, ahorita no me está dejando establecer la operación. Sin embargo, básicamente esa sería la manera, ¿no? Supongamos, bueno, vamos a tomar este escenario, ¿no? Ahora sí que en el perfil contrario, una operación de venta, supongamos en el escenario de que estuviéramos en una tendencia bajista establecida ya por el gráfico diario, pues, nuestro nivel de invalidación lo establecemos en tramos de mercado. Vamos a poner 1.61, ¿sí? Nuestro nivel de invalidación lo establecemos por encima de la banda superior, 1.18.39. Y así de esta manera, pues, estaríamos operando bajo los criterios adecuados, ¿no? Vale, ahí ya está la operación. Obviamente, esto sí se hubiera presentado una ruptura de la banda inferior, ¿vale? Aparentemente, ahí. Antoine nos comenta si funciona como el RSI. No, no, el RSI es un oscilador. Básicamente, el RSI, lo que este te indica es cuando una base a un cierto tipo de, una cantidad de periodos que hayas establecido, te va a indicar qué tanto se ha, ahora sí, extendido el movimiento en relación a esos últimos 14 periodos. Y aquí es donde te va a indicar si hay una condición de mercado de sobrecompra o sobreventa. Obviamente, dependiendo de si a dónde se haya extendido el movimiento. No, este no es un oscilador. Este no te va a indicar dónde se encuentra el precio a partir de cierta referencia de precios anteriores, ¿vale? Este simplemente te va a, los canales de Donchon te van a indicar dónde se encuentran esos, a ver si qué puntos máximos y mínimos durante cierto rango de precios, ¿vale? Esto principalmente se utiliza para dictaminar rupturas o ahora sí que elevaciones por encima de ciertos niveles de precios, ¿vale? Mi estimado Antoine, vámonos rápidamente con esta segunda. Y por favor, si van teniendo dudas o algo no queda del todo claro, pues háganmelas llegar. La verdad que siempre es un placer trabajar con todos ustedes. Y bueno, nos vamos a esta segunda estrategia de trading. La cual es una estrategia de ruptura, método operacional de ruptura. Mercado, principalmente funciona ahora sí que en todos los diferentes mercados. Temporal, vamos a utilizar el gráfico de 30 minutos. La condición es un cambio o inicio de operativa direccional, ¿vale? Como recordábamos anteriormente, los periodos de consolidación eventualmente dan paso a periodos de tendencia. Obviamente, en este periodo de tendencia, pues se va a generar una ruptura. O también cuando hay un cambio direccional, pues va a haber una ruptura nada más que en este escenario de la baja. Los parámetros que vamos a utilizar para esta estrategia es de 30 minutos. O, no, disculpa. En el gráfico de 30 minutos vamos a utilizar dos promedios móviles exponenciales, 55 y de 233 periodos. Y los puntos pivote tradicionales, ¿vale? Se han de preguntar por qué utilizo promedios móviles exponenciales, no 50, no 200. Básicamente, para aquellas personas que sean un poco ya, tengan un poco más de experiencia, se van a percatar que la mayoría de los casos utilizo lo que viene siendo la secuencia de Fibonacci, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2. Así, consecuentemente, 3, 5, 8, 13, 21, 50 y 34, 55, ¿vale? ¿Por qué los utilizo? Porque la mayoría de las veces hay cierta, ahora sí que suma atención, ¿no? En el 50, en el 200, los cuales muy probablemente la mayoría de las ocasiones, pues ahí se torna bastante errática la operativa. Por consiguiente, al utilizar promedios móviles de un poco de mayor amplitud, pues esto me permite en ciertas ocasiones, no la mayoría de las veces, pues evitar ese ruido que se genera en torno al 200, al 50, ¿vale? La entrada, el punto de entrada va a ser ruptura por encima de la resistencia número 1, o en este caso una caída por debajo del soporte número 1, invalidación, va a ser el punto pivote, el objetivo va a ser el nivel de soporte o resistencia número 3, ¿vale? Entonces, vámonos ya a los gráficos donde, bueno, primero que nada, permítanme, vamos a cerrar esta operación. Y nos vamos a limpiar rápidamente aquí el gráfico. Vamos a un temporal de 30 minutos, ¿vale? Y en este escenario vamos a establecer un promedio móvil exponencial de 200, 233 periodos, ¿vale? Y un promedio móvil exponencial, vamos a ponerlo a este como el, vale, perfecto. Adicionalmente vamos a utilizar los puntos pivote. Vale, ahí ya los hemos incorporado, los tenemos en pantalla. Y en este escenario lo que vamos a buscar, como lo comentaba anteriormente, posteriormente a un periodo de consolidación, pues se va a desarrollar muy probablemente una operativa direccional. Y aquí lo que vamos a buscar es tomar beneficio de, tras esta ruptura, pues de un momentum, de una explosión direccional. Y preferiblemente aquí lo que tenemos que utilizar son los promedios móviles de preferencia. Lo que va, ahora sí que apoyar a esta perspectiva es un, el inicio, por así decirlo. ¿Cómo vamos a dictaminar el inicio? Pues cuando la acción de precios cae por, o estaba cotizando por encima del promedio móvil exponencial y posteriormente cae. Si este es el escenario, lo que estaríamos buscando es una ruptura del nivel del soporte. En este escenario, la libra esterlina, pues presenta un escenario, ahora sí que favorable. La acción de precios había estado presentándose o se llegó a presentar por debajo del promedio móvil exponencial de ambos promedios exponenciales. Posteriormente ha, ahora sí que, retornado por encima de estos promedios móviles exponenciales, lo cual nos podría estar indicando que hubo una cierta corrección y podríamos estar en ese próximo, ahora sí que, impulso alcista. Obviamente aquí los puntos pivote nos van a, de manera bastante sencilla, identificar los puntos a partir de los cuales vamos a poder entrar, ¿no? Como recordamos para aquellas personas que no, bueno, como recordamos, una disculpa, para aquellas personas que no estén familiarizadas con los puntos pivote, básicamente estos toman en consideración la acción de precios del día anterior, el punto máximo, el punto mínimo, el punto de cierre. Y en base a esto hace calculaciones a partir de los cuales, pues, es muy probablemente que la acción de precios se vaya a dirigir o a partir de la cual, pues, ya podría estar tomando una operativa direccional con momentum, ¿no? En este escenario la estrategia, pues, es bastante sencilla, ¿no? Vamos a buscar establecer una operación de compra por encima, dado que anteriormente había caído, ha recuperado por encima del promedio, de ambos promedios exponenciales. Vamos a buscar una ruptura por encima del nivel de resistencia, ¿no? Aquí, pues, obviamente una vez más no se sobreapalanquen, de verdad, pongan en riesgo no más de 3% en cada una de estas operaciones. La mayoría de los escenarios, la, esta estrategia tiende a manejar un ratio de riesgo de recompensa de aproximadamente 2 a 1, ponemos aquí, bueno, en términos generales, en cuanto a los niveles de precios sin apalancamiento, pues, está un nivel de riesgo de 0.90%, con 1.55, 1.5 vamos a dejarlo así, el ratio de riesgo de recompensa, hay otros escenarios en los cuales se establece en 2. Sin embargo, pues, es un ratio de riesgo de recompensa favorable, como mínimo aproximadamente de 1 a 1.5, lo cual, pues, nos permite que no seamos tan acertados aproximadamente, si recordamos en cuanto al evento que presentamos hace un par de semanas, si tenemos un ratio de riesgo de recompensa de 1 a 1.5, pues, no sería necesario estar, sino aproximadamente 40% de las ocasiones de manera acertada, ¿no? Bastante, esto apoya bastante la toma de presiones, y en este escenario vamos a favorecernos de la mini terminal una vez más, ¿vale? Vamos a manejar un buy stop por encima de la resistencia número 1, 1.31 con 0.4, tamaño, tamaño, lote, bueno, esto no lo va a calcular. Precio fijo. Nivel de invalidación en el punto pivote, 1.29 con 68. Y ahí de manera automática, esto, una disculpa, fallé en establecer nuestro nivel de toma de objetivos, sin embargo, disculpa, vale, aquí lo establezco, no. Bueno, podemos establecer nuestro nivel objetivo en torno a la resistencia número 3, aproximadamente 32.99, ¿vale? Y esto, pues, ya básicamente estaría manejando los parámetros que previamente habíamos establecido, ¿no? Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Bueno, yo creo que el euro, el euro frente al dólar estadounidense sería otro escenario, el cual, bueno, en este caso, como podemos observar en pantalla, la acción de precios estaba operando por encima de los promedios móviles exponenciales, recientemente ha, ahora sí que ha caído, ya está promediando por debajo de los promedios, pues, la operativa, la acción de precios actual, su promedio está por encima de esto, por encima de la acción de precios, por consiguiente, pues, vamos a considerar operaciones de venta. En este escenario, una vez más, utilizaríamos el nivel de soporte número 1 como nuestro punto de entrada, nuestro nivel de invalidación en torno al punto pivote central y, obviamente, el objetivo en torno al soporte número 3. Como lo comentaba, para que esta estrategia sea favorable, es importante, por así decirlo, tomar en consideración una reciente, un reciente cambio de cierto operativo direccional. Por ejemplo, si estábamos anteriormente operando por encima de los promedios móviles exponenciales, pues, lo ideal sería que cayera y esto sea recientemente en donde, a partir de aquí, pues, ya estaríamos buscando rupturas, ¿no? Movimientos direccionales, tomando un poco en consideración lo que habíamos estado manejando anteriormente, pues, buscar ese inicio de esa operativa direccional, ¿vale? Pasamos a nuestra última estrategia, la cual es una de reversión. Nos pregunta... Ja, Jaiver, comenta que no quedó claro el cómo se ingresa en la operación. Rápidamente lo repasamos. En una operativa bajista, el establecimiento de la orden, por así decirlo, va, obviamente, dado que todavía no se está en ese nivel de precios, en el caso de una ruptura bajista, pues, se va a vender lo que viene siendo como un sell stop, ¿vale? Orden pendiente. Obviamente, si no utilizan la mini terminal, pues, van a hacer un sell stop y este lo van a ubicar en el soporte número 1, ¿vale? O si utilizan la mini terminal, sell stop. Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas, no voy a entrar mucho en la cuestión de los tipos de órdenes. Un buy limit va a... básicamente significa que va a caer la acción de precios y a partir de este nivel va a rebotar. Un sell stop significa que va a caer la acción de precios y a partir de este nivel va a caer. Un sell limit básicamente significa que la acción de precios va a llegar a cierto nivel y a partir de aquí va a caer. Y un buy stop significa que básicamente va a llegar a este nivel y va a continuar. Básicamente, la diferencia entre este tipo de órdenes recae en cuál es la dirección que esperas una vez que se haya llegado a cierto nivel de precios, ¿vale? Si mal no recuerdo, en nuestro canal de YouTube, ahí tenemos un video, un breve video educacional donde mencionamos cómo funciona cada una de este tipo de órdenes, ¿vale? Reiterando y poniéndolo de manera bastante sencilla, rupturas alcistas por encima de la resistencia número 1 y rupturas a la baja, pues estaría el punto de entrada por debajo del soporte número 1, ¿vale? En ambos objetivos está la resistencia número 3 o soporte número 3 y el punto de pivote va independientemente, pues ser el punto de invalidación. Obviamente puede llegar a ese punto y no acarrear con momentum la operativa de mercados, ¿vale? Vamos a regresar a nuestra última estrategia de trading. En este caso va a ser una de reversión. ¿Qué mercados? Pues ahora sí que prácticamente todos los mercados. En el temporal vamos a utilizar el gráfico diario, condiciones, reversión a la media, básicamente, ¿qué queremos decir con esto? Pues básicamente que ya se ha extrapolado demasiado la acción de precios, ha llegado a un nivel a partir del cual, pues muy probablemente se va a reacomodar a un punto más neutral la acción de precios. Vamos a utilizar en el gráfico diario el promedio móvil exponencial de 233 periodos y vamos a utilizar velas envolventes. Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con una vela envolvente, básicamente toma la acción de precios del día anterior. Y si la acción de precios de la última jornada, el cuerpo cubrió completamente esa vela anterior, pues eso es lo que básicamente sería una vela envolvente. Entrada, precio de apertura, vela posterior a situación envolvente. Invalidación, el mínimo o el máximo previo a la vela envuelta o la cual ha sido envuelta, ¿sí? Y el objetivo va a ser un ratio de riesgo-recompensa de uno. Esto, bueno, nos lo permitimos porque, como lo comentaba, esta tiende a tener una mayor cantidad de aciertos. Vamos a ahora sí que ejemplificarlo. Bueno, nos preguntan sobre qué nombre tiene ese video en el canal de YouTube. Si mal no recuerdo, está en la sección educacional y tiene el nombre de órdenes, tipos de órdenes, si mal no recuerdo. Ahorita lo checamos posterior al evento, ¿vale? Nos comentan también cómo pueden hacer cierres parciales en la MetaTrader 4. Basta con que establezcas una operación contraria. Si tenías una operación entera por parte de un lote, pues puedes tomar una operación en contra. Si pongamos que quieres parcialmente cerrar la mitad de esa operación, pues ahora sí que pones medio lote en la operación contraria a la cual hayas tomado inicialmente, ¿vale? Esa sería la manera bajo la cual puedes cerrar parcialmente tu operación. Vámonos a los gráficos para ver ya esta última estrategia de trading. Vamos a limpiar rápidamente nuestro gráfico. No me lo coloco. No me lo coloco. Les presento el Norwegian Crown, la Crown en Noruega, frente al yen japonés, porque esta fue una operación la cual yo, de hecho, llevé a cabo previamente. Y vamos a, obviamente, vamos a insertar nuestro promedio móvil exponencial, 233 periodos. Y, básicamente, aquí lo que habíamos observado es que, básicamente, la acción de precios se había desviado considerablemente a partir del punto del promedio móvil exponencial, el cual nos tiende a indicar un punto central, por así decirlo, en cuanto a los precios. Y se presentó esta vela envolvente, la pueden observar aquí en pantalla. Básicamente, a partir del cierre o de la generación de esta vela, se establece la operación en largo. Nuestro nivel de invalidación, como lo comentábamos, se va a establecer por debajo de la situación envolvente. Y, en este caso, 1.63. El nivel objetivo se hubiera establecido 1.63 al alza. O sea, no, hay otro ejemplo que tenemos reciente, si mal no recuerdo. Pues, es el dólar canadiense, el cual, bueno, podemos observar que se ha presentado una desviación considerable a partir del promedio móvil exponencial de 233 periodos. Y, bueno, ya hemos registrado esta vela envolvente al cista. Por consiguiente, en este escenario, pues, establecemos nuestra operación de compra, ¿vale? Nuestro nivel de invalidación por debajo de la vela envolvente y tomamos este nivel como objetivo al alza, ¿vale? Bueno, yo creo que, como lo comentaba, esta es bastante sencilla. Yo, personalmente, diseñé un, ahora sí que utilizando las SmartShare Tools que proporciona Pepperstone, un, ahora sí que una condicional de mercado, la cual, pues, me indica cuando se presentan este tipo de condiciones. Y ya nada más procedo a tomar una verificación visual, ¿no? Dado que también aquí, bueno, les voy a mencionar, si estas velas envolventes son sumamente amplias, pues, esto también complica un poco la posibilidad de que se logre cubrir, ¿no? Por así decirlo, la distancia al objetivo, ¿no? En este caso, pues, a lo mejor si se presenta una vela envolvente de tal magnitud, pues, es un poco más complicado tanta distancia que se logre cubrir, ¿no? Por consiguiente, traten de buscar velas envolventes, sí, que se aproximen un poco al promedio del tipo de vela que se presenta en ese, en ese mercado, ¿no? Una, otra vela en la cual se ha presentado recientemente, bueno, aquí podemos observar, en este caso, se presentó por allá del mes de, mediados de septiembre, la vela envolvente. Obviamente, establecemos nuestro nivel de invalidación por debajo de la condición, donde se está el previo máximo a la vela envolvente, por así decirlo, y en este caso, aproximadamente 0.72, y, pues, tomamos esa distancia, ¿no? Como lo comentaba, esta tiende a ser un poco más, tiende a tener más aciertos, sin embargo, pues, la dirección que se presenta a partir de la condición de mercado, pues, preferiblemente no es tan amplia, por consiguiente, pues, podemos permitirnos tomar esta, este menor ratio de riesgo-recompensa, ¿no? El cual, pues, se establece como mínimo en el 1 a 1, ¿vale? Y, bueno, para aquellas personas, bueno, están llegando un par de preguntas. Nos preguntan sobre cómo se toman operaciones parciales en C-Trader. Personalmente, no utilizo C-Trader. Mándanos un correo, por favor, si mal, si eres tan amable. Ahí uno de los, otro, otro de nuestros, a ver si que, de nuestros trabajadores te va a apoyar, ¿no? A cómo manejar de manera adecuada. ¿Sí, Trader? Nos preguntan sobre dos velas en el dólar canadiense. Bien, supongo, se está envolviendo, supongo, dos velas, ese, supongo que, bueno, ahora sí que tomaría, si se presenta este escenario, yo creo que la pregunta hace relación a que se está envolviendo dos velas, como se fue el escenario de mediados de septiembre. Como lo comenté, en este escenario tomé, ahora sí que el conjunto, esta zona de soporte, la cual se estaba de principal relevancia, ¿no? No solo la vela, sino también las velas anteriores, ¿no? A partir de las cuales, pues, se llevó a cabo esa vela envolvente, ¿vale? Nos preguntan cómo se pueden obtener las Smart Trader Tools. Si tienes una cuenta con nosotros, con Pepperstone, mándanos un correo, mi estimado Mario, y te las proporcionamos de manera gratuita. Fabio nos solicita la grabación, como lo comenté, posterior al evento voy a subirla a nuestro canal de YouTube. Y, bueno, ahí obviamente pueden tener acceso a esta. Adrián. Perfecto, evidentemente ya quedó solucionada. Vamos a retomar un poco lo que corresponde al evento. Para aquellas personas que estén en el proceso de crear su propia estrategia de trading, quiero que tomen, obviamente, las estrategias que les comenté son útiles, no son las únicas a partir de las cuales se puede operar en el mercado. Hay un sinfín de maneras, las cuales, pues, ahora sí que ya queda bastante en qué tan creativos. Obviamente, sí, lo que es necesario, pues, es que se le dé cierta estructura, la sigan de manera disciplinada. Y para aquellas personas que, pues, quieran desarrollar sus propias estrategias, yo creo que lo mejor es que se adopte, ahora sí que, la mentalidad de un cazador. Y no me lo tomen a mal, no es que sea, tenga algo yo contra los animales o nada, de hecho, soy amante de los animales. Sin embargo, considero que la perspectiva es una bastante adecuada. Supongamos que fuéramos a cazar un león, pues, obviamente, no vamos a ir a cazarlo durante la noche, ¿no? Sabemos que nuestra visión no es la más favorable. O supongamos que vamos a cazar una ballena, pues, a lo mejor no vamos a utilizar cierto tipo de arpón, ¿no? O, qué sé yo, si vamos a cazar algún tipo de ave, pues, a lo mejor es cierto tipo de escopetas son más favorables para cierto tipo de ave, qué sé yo, ¿vale? Quiero que tomen esto en consideración para que de esta manera adecúen cuándo es ideal, qué herramientas son las adecuales o qué armas son las que se adecúan de manera más favorable, ¿no? Para la obtención de beneficios. En este caso, en cierta manera, pues, estaríamos cazando lo que vienen siendo PIBs, ¿no? Ahora sí que rentabilidad en los mercados. Observen, vean cómo se comporta cierto instrumento. No, disculpa. Vean qué tipo de condiciones de mercado se repiten. Hay una manera a partir de la cual lo pueden medir, lo pueden manejar de manera científica. Esos son los tipos de consideraciones que tienen que tomar al momento de estructurar una estrategia de trading. Una vez que esta se haya presentado, por favor, documenten. Ahora sí que pónganla en práctica y documenten si realmente funciona. Y, bueno, eso ya básicamente sería todo lo que corresponde al material de este evento. Les recuerdo, pues, obviamente tenemos nuestra sección de análisis de mercados en la página web, peperstone.com, barra es el guión LA, Latinoamérica. Ahí, pues, está nuestra sección de mercados, de análisis de mercados. Les recomiendo que, pues, la visiten. Ahí de manera diaria comparto información de relevancia. Nuestro canal de YouTube, ahí están los videos donde, bueno, pues, proporcionamos todo este material educacional. Donde también posteriormente, pues, nuestro webinar va a ser subido. Redes sociales, una vez más los invito a que me sigan en mi cuenta personal de Twitter, Coasar Lizundia, canal de YouTube, Peperstone Español. Cuenta general de Facebook, Peperstone ES. De verdad, síganos ahí, pues, los apoyamos en cualquier duda. Recordándoles también que tenemos un equipo de soporte, las 24 horas, los 5 días de la semana. En cualquier duda, pues, este equipo dedicado habla español, los cuales los pueden apoyar, apoyar en cualquier duda que tengan en cuestión de mercados. Y, bueno, voy a terminar rápidamente la grabación. Me quedo con ustedes para resolver cualquier duda que se haya presentado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?